Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos ya es lunes, ya conocemos el nuevo banner de esta semana que pinta interesante, entre comillas, ahora lo explicamos, ahora lo vemos y hay varias dudas, varias incógnitas, bueno varias no, hay realmente dos y bueno, producen cierto dolor de cabeza el primero, registro de santuario, que cojones segundo, renacida de Atena, que cojones, ahora vamos a hablarlo, vamos a verlo agradecimiento, los mismos cardecos abajo, botoncito, campanita, te suscribes, activas todas las notificaciones, no te pierdes de nada y por último, adjunto las promociones que tenemos esta semana con Huawei, con la App Gallery de Huawei recuerdo, ponéis Región España, 10% de cashback directo en todas las compras más hasta 18 euros en cupones de descuento todos los días que podéis reclamar ¡Poneros cómodos que empezamos! Bueno chavales, vamos a ir primero con la noticia agradable vamos a empezar viendo el nuevo banner de esta semana es un banner múltiple, es un banner compuesto con varias unidades en primer lugar hay tres unidades que son exclusivas, ya lo sabéis Evil Saga, Hasun y Xion Sapuri son unidades exclusivas y por otro lado vienen otras tres unidades que no siendo exclusivas son unidades relativamente recientes Dektol, mi querido amigo Shihima de Virgo y por último el dios Milo Divino ¿vale? entonces bueno, pues en este caso viene ahí abajo que después del banner de invocaciones Dektol, Shihima y Señor Milo Divino no se van a unir al pool de invocaciones esto puede generar ciertas dudas diciendo, vale, si estos tres no se unen al pool de invocaciones quizás los otros tres sí, no porque son unidades exclusivas y no se van a unir al pool nunca nunca, nunca ¿vale? entonces bueno, pues que tengáis en cuenta que es un buen momento para tirar sobre todo cuentas más jovencitas cuentas que menos tiempo creo que es un banner que interesa para intentar sacar estas ciertas unidades que no podemos conseguir de manera normal así que a las cuentas más más jovencitas que llevan menos tiempo en el juego recomiendo tirar para el resto de jugadores jugadores veteranos jugadores que llevan desde el primer día del juego creo que es un banner del más pulo del más puro relleno no merece la pena gastar recursos porque ya prácticamente diría que el 100% tenemos a las unidades si nos falta algún fragmento de Dektol si nos falta algún fragmento de Milo si nos falta algún fragmento para conseguir un dupe y tal creo que es una buena oportunidad para lanzar en este banner igual 10 o 40 diarias porque nos van a dar cofres para que podamos nosotros seleccionar las piezas que queramos o los fragmentos de unidades que queramos pero bueno está interesante y ahora vamos a pasar a lo picante a la salsita y sería donde cojones está el registro del santuario vemos esta maravillosa esta imagen os la voy a enseñar porque creo que una imagen vale más que mil palabras y sería esta de aquí sacada o extraída del foro oficial bueno del foro oficial no del facebook oficial del juego en la cual el registro del santuario finalizó en la madrugada de hoy de hecho a las 5 de la madrugada de hoy en horario servidor respectivo servidor europeo servidor americano y había una recompensa o un logro que no podíamos completar era imposible participar en distancia de legión 6 veces porque eso requiere dos días el día del domingo y el día del lunes aquí ha habido un pequeño bug un pequeño fallo por parte de gta arcade yo me he puesto en contacto con ellos en el discord de grupo de creadores de contenido y dicen que van a volver a reabrir el evento para que podamos completarlo esto es interesante porque si no rompe los esquemas de lo que es este evento de manera normal sí que es cierto que si hacíamos una cuarta compra podíamos conseguirlo pero nunca había una necesidad y más cuando uno de los logros una de las quest quest 2 no podíamos completarla así que está 100% bug y gta arcade suele ser justa cuando un bug falla tipo pergamino tomos de habilidad de yoga divino pues vamos a ser justos tipo de se resetean las recompensas de entrenamiento de vil saga somos justos pues en este caso gta arcade va a ser justa y reará o reparará el daño ocasionado o el daño causado 100% convencido vale ok y por otro lado vamos al tema de la renacida de la señorita atena dijeron en preguntas y respuestas que la renacida atena vendría después de que saliera el señor poseidón en la tienda el señor poseidón en la tienda salió en el día de ayer el domingo salió poseidón vale ahora genera dudas primera duda ya ha completado el banner o sea ya ha completado lo que es la tienda de poseidón que tenemos que empezar a hacer el ciclo completo de Hades poseidón atena o este domingo vendrá atena o a partir del domingo ya empiezan a salir las piezas de manera regular en la tienda de cristal divino sea como sea mi interpretación pueden ser dos una que después de la tienda de o que salgan las armaduras completas de poseidón el domingo para el domingo que viene nos salga atena y a partir del domingo ya nos pueda salir diariamente cada pieza cada día una pieza o que a partir del domingo que viene se reinicie o se reseté el ciclo del domingo la armadura completa quiere decir que para el domingo que viene vendrá para el siguiente domingo vendrá poseidón y para el siguiente vendrá atena entonces quiere decir que si tiramos de calendario domingo 21 puede salir atena si no es así domingo 21 vendría ades domingo 28 vendría poseidón de nuevo y domingo 5 de diciembre vendría atena yo pido por favor que salga ya para que todos los jugadores free to play o que son muy poco pay to win puedan completar la renacidad atena que sinceramente es muy pero que muy interesante así que no tengo muchas más noticias que daros por parte de la versión china tampoco ha habido nada más de novedoso o nada que podamos reseñar más allá de que han hecho una pequeña publicación por parte de tenceng de que ya tendríamos el banner de bueno ya tendríamos la nueva unidad sería el señor milo bueno perdón el señor albafica de pistis sería el nuevo la nueva unidad que vendría la versión china tampoco sabemos si va a ser la que va a venir de cara al mes de diciembre o quizás lo alarguen hasta mes de enero mi opinión es que quizás albafica de pistis de los cambas vendría en enero y en diciembre vendría quizás alguna unidad de next dimension pero no lo sé vale entonces bueno pues aquí viene al bueno afrodita de pistis o albafica de pistis viene un versus bienvenido a la audiencia deje un mensaje en el área de comentarios en su punto de vista más me gusta más viendo Kiki traerá 20 personas para darle un regalo de mil cajas de flores avanzadas bueno pues nada aquí la gente empezará a poner comentarios bla 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 así que no voy a enredarme más en el tema no vamos a indagar más en el tema lo dicho nuevo banner interesante el libro del santuario por favor Getarcade corrígelo no nos toquen los cuitos y por último la relación la queremos ya por favor danoslo todo agradecimiento mimos cadecos abajo botoncito campanita te suscribes todas las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao vídeo presentado por Getarcade Creator Team